Chino, en la reunión del plenario de juventud, hablaste mucho de la formación. ¿Le van a dar mucha relevancia, aún más en el 22, en lo que es la capacitación de los cuadros? La verdad que como lo planteamos recién en el plenario, como lo dice nuestro secretario general Sebastián Maturano, la capacitación y la formación ha sido el eje fundamental de esta juventud sindical y es en la cual obviamente seguiremos trabajando en este 2022 en las distintas problemáticas y en las distintas ramas que tenemos que tratar desde la capacitación. Así que como lo venimos haciendo hace un tiempo ya y es la intención de nuestro secretario general lo seguiremos laburando, trabajando de esa manera. Intensificarlo, me imagino, uno escuchaba a tus compañeros en el resto del país, intensificar el interior, has recorrido mucho el interior. La verdad que me ha tocado acompañar a Sebastián en todas las distintas normalizaciones que hicimos y la verdad que sí, la idea es seguir acortando la distancia, como lo hago en la Unión Ferroviaria, lo hacemos en la Unión, trabajarlo de la misma manera acá en la juventud sindical de la CGT. Gracias. Muchas gracias.